Y hablamos de Jiu Jitsu porque el antioqueño Cristian Rivera debutará esta noche como profesional en un importante evento internacional en Medellín. El Jiu Jitsu en modalidad grappling tiene en las llaves y derribos de Cristian Rivera la ilusión por su debut como profesional. En esta competencia en la cual voy a estar se gana o por puntos o por sumisión. No hay ningún tipo de golpe y esto viene de una competencia de Jiu Jitsu sin el traje típico que utilizan que se llama Gui. Entonces es grappling no Gui en el cual vamos a estar compitiendo 6 minutos a sumisión o a puntos. Los regionales, universitarios y competencias interclubes de la disciplina ya quedaron en el pasado. Este lunes tendrá una cita con la historia en una competencia en la que buscará que su debut se traduzca en triunfo. El trabajo está hecho, el campamento ha sido muy bueno, ya como se dice la parte difícil pasó que es el entrenamiento, ya vienes disfrutar, disfrutar del combate. La verdad no conozco al rival, no sé qué condiciones tienes, cómo venga, qué experiencia, pero bueno, ya he dispuesto a dar lo mejor de mí. El Jiu Jitsu crece en el departamento. El espectáculo de esta disciplina tiene a muchos antioqueños en la lista de los mejores del país. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.